Doctor Wagner Doctor Morales Distinguidos académicos Para mí es un placer que me hayan concedido el honor de inaugurar las actividades académicas de la Academia Nacional de Medicina con un tema que ya ha sido motivo como se lo ha dicho en la presentación de la preocupación y del interés de los académicos tanto en un discurso que hizo el Doctor Isa ya hace 15 años atrás como mucho más recientemente por el Doctor Arias Estela indicando que la Academia es tal vez la indicada para enfocar la atención sobre este hospital que representa, como concluiré hacia el final de mi pequeño coloquio la medicina peruana en toda su diversidad voy a comenzar hablando de la atención hospitalaria en el periodo virreinal para dar un contexto la medicina que llegó con los conquistadores españoles a pesar de ubicarse en el siglo XVI era aún de carácter medieval tanto en su práctica como en sus conceptos su idea de la enfermedad se anclava en una concepción mágico-religiosa en la cual la enfermedad era consecuencia del pecado de la pérdida del favor divino o en el otro extremo como una prueba de fe que fortalecía la fe todo esto era alimentado por la concepción religiosa pero se mantenía además el aspecto mágico de las rogativas el contacto con reliquias de santos u otras características y las oraciones o misas para mantener la salud o salir de la enfermedad no se diga de la interpretación de las plagas o desastres que eran considerados popularmente como expiaciones o castigos divinos a comportamientos colectivos chocantes con la moral la competencia de los médicos españoles de entonces alejados de los incipientes adelantos naturalistas de la época en el resto de Europa no iba más allá de las empíricas repeticiones de fórmulas de libros medievales que a su vez no eran sino el rezago casi mínimo que había quedado de la época griega cierto es que la renovación médica de inicios del 16 alcanzó inicialmente a España con el llamado movimiento novator pero con este renacer de la medicina se acompañó el surgimiento de nuevas iglesias cristianas el sisma y la reacción española de alejarse del protestantismo cerró las puertas no solamente a las nuevas ideas religiosas sino a todo tipo de ideas incluyendo aquellas que incorporaban el naturalismo y una visión mucho más moderna de la salud y de la medicina en ese contexto se entiende que la atención hospitalaria siguiera cánones medievales con una prioridad absoluta en los aspectos religiosos de la enfermedad los hospitales no estaban destinados en lo fundamental a tratar a los enfermos sino a ejercer la caridad cristiana en dos aspectos diferentes pero que eran igualmente importantes en la época el primero poder ejercer buenas obras que nos acrediten como buenos cristianos esa era la razón por la cual los hospitales eran motivo de preocupación de los administradores de las órdenes hospitalarias de los mecenas y en general incluso del estado representado por el rey o el virrey la segunda más vinculada al común de las personas era cumplir con el deber cristiano del bien morir es decir morir confesándose con la extrema emoción y con un posterior entierro en tierra consagrada esta concepción de la razón de ser de los hospitales dividía a la atención médica de la época los particulares y que disponían de los medios económicos no acudían a los hospitales se atendían en su domicilio con el médico que llamaban para que los atendiera aún en los casos complicados o cuando era necesaria una intervención quirúrgica esta se realizaba en el propio domicilio habilitándolo para el caso los hospitales eran para aquellos que no disponían de esos medios para los pobres además esta situación que se daba en general en todo el ámbito español en el Perú se complicaba con un factor adicional la existencia y persistencia durante mucho tiempo un tanto artificial de las llamadas castas es decir de diferencias en razón de la procedencia étnica de los pacientes a los españoles peninsulares que inicialmente llegaron como conquistadores o posteriormente en la etapa ya de inicio de la colonia se le añadió prontamente una prole de criollos es decir nacidos en estas tierras pero de ascendencia estrictamente española pero como todos sabemos pronto también surgieron diversos mestizajes con la población indígena nativa pero también con los tempranamente incorporados esclavos negros la diversidad de castas que así se comenzó a conformar en nuestro amplio mestizaje se trató de sistematizar de diversas maneras pero para efectos de la salud y de la atención hospitales se dividió en tres grandes grupos raciales y así se quedaron hospitales de españoles hospitales de indios y hospitales de negros es en este contexto general de los conocimientos las prácticas y las particulares de nuestras castas sociales que debemos iniciar la historia del Real Hospital de San Andrés debemos señalar en primer lugar que como todos los hospitales coloniales su fundación la del hospital de San Andrés no fue producto de la voluntad del gobierno de entonces virreinal sino de un acto voluntario de caridad individual que luego fue logrando la acogida por mecenas particulares y en una segunda etapa se oficializa por un mecenazgo real o en este caso virreinal sabido es que los conquistadores iniciales recibieron una fortuna considerable a partir de los repartos de los saqueos y también en tierras al inicio del proceso de la conquista pero también es cierto y lo cuentan varios de los cronistas que muchos de ellos las perdieron rápidamente o en el juego que era un vicio muy generalizado en los inicios de la colonia o de otras maneras creándose rápidamente una particular situación social de españoles que por tanto pertenecían a la clase privilegiada la que tenía todos los derechos pero que socialmente estaban desposeídos carentes completamente de dinero incluso para su subsistencia a este grupo de conquistadores se sumaron pronto otros españoles y criollos que atraídos por el oro y las oportunidades de la hacienda y virreinato llegaron también a nuestras costas pero también por diferentes azares del destino también cayeron en pobreza e indigencia todos ellos tanto los iniciales conquistadores como los que llegaron después estaban alejados de lazos familiares tenían por supuesto familia pero estaban en España a varios miles de kilómetros y cuando enfermaban deambulaban y mal o bien socorridos llegaban incluso a morir en las calles allí interviene un laico una persona común y corriente pero de buen corazón Francisco de Molina un hombre de fe no religioso no religioso profesante pero sí muy religioso del cual sabemos muy poco como en general sabemos poco de los personajes de esta época Lima entonces tenía menos de 20 años de fundada y el panorama de españoles enfermos y empobrecidos que señalamos le condolió y desde 1552 en la medida de sus posibilidades que no eran muchas comenzó acogiéndolos en su propia casa en el callejón de Santo Domingo su atención no podía ir más allá de darles abrigo y comida probablemente alguna infusión de uso popular y si es que fallecían disponer en lo posible de que tuvieran un entierro cristiano sus escasos recursos no eran los suficientes y por tanto recurría a la caridad de los vecinos en una ciudad tan pequeña como la Lima de entonces su obra era ampliamente conocida y el virrey Andrés Hurtado de Mendoza inicialmente le asignó un terreno un arrabal como se dice en las crónicas para que en él acogiera los enfermos y además una pequeña renta de los caudales virreinales viendo que la obra progresaba el mismo virrey lo puso al naciente hospital bajo su patronato y por las cuentas virreinales de la época sabemos que se inicia la construcción de un verdadero hospital hacia 1550 y continúa por las rentas que van hacia él por lo menos hasta 1555 encontrándose en el periodo inmediatamente posterior diversos gastos que van apuntando a mejoras continuas en todo el periodo del virrey que es de 1556 a 1561 el nombre del hospital sin duda hace referencia al del propio virrey mecenas Andrés no existe sin embargo un acuerdo en los libros del cabildo donde si se acuerdan varios aportes hacia el hospital que oficializar esta denominación y así lo que debemos aceptar es que simplemente se le dio el nombre se le conoció se aceptó y luego finalmente ante el uso se le convirtió en la denominación oficial no tenemos información de estos primeros años o al menos de cómo se realizaba la atención hay por allí una cuenta en la cual se le paga 200 pesos a un médico para que atiendan el hospital pero sin dar mayores detalles pero debemos pensar que propiamente era una atención cristiana y de buena voluntad sin embargo en este periodo el hospital de San Andrés fue el destino de las momias de los incas que el licenciado Polo de Ondegardo descubrió en Cusco y que remitió a Lima aunque no es el tema principal de nuestra tertulia haremos alguna referencia más adelante a este tema pero lo menciono en este momento para seguir la cronología la primera descripción cierta sobre el hospital es la de una visita que se realiza en 1563 las visitas eran algo así como fiscalizaciones algo parecido a la Contraloría de entonces en la cual trataba de ver si los gastos que salían de la caja real eran bien utilizados en esta se menciona que siguiendo Luzanza entonces los hospitales eran de un tipo más bien autárquico para que tuvieran todo lo concerniente a la salud de los enfermos desde que ingresaban hasta que o bien se recuperaban y se iban a sus casas o bien fallecían el lugar principal de un hospital y en esto no era una excepción el San Andrés era la capilla o iglesia luego varias salas o salones de enfermos y algunos patios además se menciona que en el caso de San Andrés tenía una farmacia y un cementerio esto del cementerio llama la atención pero sin embargo era el uso común todo hospital tenía anexo a un cementerio un cementerio porque recordemos que los hospitales atendían a la gente pobre y la gente pobre necesitaba ser enterrada cristianamente pero no tenían los recursos que eran bastante ingentes para poder ser enterrada en una iglesia que era costoso desde comprar el hábito conseguir varias rogativas dar varias misas y entonces la gente pobre que era la que acudía al hospital era enterrada cristianamente pero en el propio hospital todos los hospitales de Lima tuvieron su propio cementerio el terreno asignado era de toda una manzana bastante diferente a la que hoy día encontramos porque ha habido varias modificaciones notables en el urbanismo hay calles que no existían en esa época recordemos que eso estaba fuera de Lima fuera del entorno de Lima en esa época incluía varios edificios complementarios a los propios de la iglesia y de las salas de enfermos como una lavandería cocina y panadería con hornos tenía además un jardín un gran huerto medicinal y varios corrales para aves de corral el edificio central sin duda era la iglesia que se ubicaba en el centro de varias edificaciones que en conjunto todas estas edificaciones semejaban una cruz la iglesia ocupaba lo que sería el vástago largo de la cruz con su altar mayor ocupando lo que venía a ser el centro de la cruz donde se cruzan los dos vástagos de la cruz y el ingreso externo estaría a lo que venía a ser los pies o la parte baja de la cruz las dos ramas correspondientes a los extremos cortos de la cruz correspondían a las dos grandes salas de enfermos esta disposición permitía que los enfermos de ambas salas pudieran ver los oficios religiosos incluso de sus camas la iglesia tenía además una torre de reloj con una campana que según refiere Bernabé Cobo un siglo después se caracterizaba incluso un siglo después porque su tañido podía escucharse en todo Lima es importante acá una digresión a partir de este tañido que se escuchaba en todo Lima que por cierto estaba un poco lejos estaba a varias cuadras el inicio de Lima propiamente dicho y además aunque era pequeña era una extensión considerable y esta digresión tiene que ver sobre la ubicación del hospital y esa peculiaridad de su campana que se resonaba en todo Lima lo que hoy denominamos barrios altos era considerado en la época como una ubicación privilegiada para efectos sanitarios la idea miasmática de la transmisión de enfermedades epidémicas estaba entonces en plena vigencia atribuía más allá de la voluntad divina las epidemias a los miasmas o vapores que se desprendían de las zonas pantanosas pero también de la putrefacción de cuerpos humanos o animales esto era inevitable dada las condiciones de salud de la época por consiguiente lo que se consideran las zonas saludables eran aquellas que estuvieran más alejadas de estas zonas o las pantanosas o que tuvieran miasmas y que tuvieran abundante vegetación una posición alta y por donde corrieran vientos lo suficientemente fuertes para que los miasmas se alejaran de ellas en esto a pesar de que estamos en 1500 se seguía estrictamente lo que todavía en la época griega ya se había denominado como lugares saludables si a esto añadimos que hubiera una fuente de agua esa era la ubicación ideal para hospitales y casas de recuperación los barrios altos de esa época y aún ahora se pueden reconocer como ligeramente por encima del nivel del resto de Lima y entonces estaban cruzados por un ramal del RIMAC que proveía de abundante agua la zona era ventosa y con mucha vegetación por eso en la perspectiva eniasmática era un lugar adecuado para hospitales como efectivamente ocurrió allí allí encontramos en un cuadrilátero sanitario los hospitales de Santa Ana de Indígenas San Bartolomé de Negros y San Andrés de Españoles retornando a la estructura original según la visita de 1563 la iglesia además de su altar central tenía una puerta lateral que conducía directamente al cementerio y ahí debemos suponer que luego de los oficios eran conducidos los cadáveres para ser enterrados en el mismo cementerio cerca a la iglesia y el cementerio existía una enfermería independiente para mujeres dato importante porque al mismo tiempo de que se creaba el hospital de San Andrés también se creó un hospital específicamente para mujeres pero en este caso el hospital de San Andrés tuvo una enfermería dedicada a mujeres las enfermerías eran el equivalente de una zona de consulta externa de nuestros actuales hospitales con la diferencia radical de que allí no atendía un médico sino en el mejor de los casos un cirujano aunque en la mayoría solamente se contaba con uno o varios barchilones peruanismo peruano que todos conocemos la enfermería de mujeres a la que nos referimos era un espacio separado del resto de las edificaciones y tenía su propio patio varias dependencias y un jardín las otras enfermerías en este caso para varones estaban conectadas más bien en el interior de la manzana y daban hacia los jardines interiores lo que continuaban con la huerta donde se cultivaban legumbres para consumo del hospital pero también plantas medicinales es decir que contaban con su propio ortus medicinalis en los términos medievales aún completaban los edificios auxiliares del hospital los corrales de gallinas y pollos que servían para alimentación diaria un patio de lavado de ropa y tendales la despensa la cocina y el horno de la panadería existía también un establo pero para cabalgaduras y no para reses ya que la dieta de carne de res era considerada indigesta para los enfermos y solo se utilizaba la más suave y ligera de aves el abastecimiento de agua provenía de un ramal de los que salían del RIMAC y que proveía agua corriente a todas las instalaciones debe recordarse y señalarse que esta el hospital y los hospitales de esta zona eran una de las pocas instalaciones que no se abastecía de agua del puquio de la tarjea que era el que abastecía al resto de Lima el puquio de la tarjea era canalizado y llegaba hasta la plaza de armas específicamente a la fuente central y de ahí se distribuía el resto del sistema de piletas que daban servicio a la incipiente ciudad pero aquí no en este caso se abastecían directamente del agua del río la visita de 1563 nos muestra así un hospital completamente implementado según los cánones de la época con enfermerías para la atención salas para internamiento su propia iglesia y todas las instalaciones para la alimentación y cuidar a los pacientes incluyendo su propia farmacia y huerto medicinal pero también su cementerio para los que murieran en él hospitales con estas características no eran comunes ni siquiera en la península española y aunque este hecho no suele ser resaltado las construcciones hospitales en América estuvieron en el siglo XVI más adelantadas que en la propia España es más el segundo hospital que se construye en todo el Imperio Español es uno que se construye en Santo Domingo el primero de toda América pese a las instalaciones que hemos indicado la cantidad de pacientes al momento de la visita de 1563 no eran muchos se reporta que solamente había 44 entre médicos y quirúrgicos esta realidad sin embargo se alteraría rápidamente en las siguientes décadas en el siglo XVII comienzan las profundas reformas y construcciones nuevas que han alterado la fisonomía del hospital de San Andrés después de la visita en 1563 no tenemos más referencias hasta la referencia que nos hace Bernabé Cova Bernabé Covo el jesuita en 1607 quien da detalles de la portada de ingreso al hospital señalando que era toda de piedra todo un lujo en la época y que se continuaba con un patio de arquerías perimétricas todas cubiertas como si fuera un claustro sobre las salas refiere que tenía amplias ventanas que daban hacia los jardines y huertos las enfermerías se mantenían separadas de las salas de enfermos y las instalaciones de pollo continuaban siendo más o menos las mismas San Andrés aparentemente continúa con diversas reformas menores hasta el siglo XVIII y recordemos que en el siglo XVIII específicamente en 1746 hubo el tremendo terremoto y maremoto subsiguiente o tsunami como se dice ahora que destruyó gran parte de Lima o la dejó casi destruida y destruyó totalmente el Callao no sea creo dicho lo suficiente de la feliz coincidencia que el virreinato estuviera en ese momento gobernado por un virrey con mucho carácter como fue el conde de Superunda que permitió que la reconstrucción de Lima en una Lima en ruinas fuera relativamente rápida además de que tomó todas las medidas para de inmediato controlar los terribles efectos del terremoto el mismo refiere que tuvo que hacer una tienda como si fuera una carpa en la plaza de armas de donde tomó las primeras disposiciones también la feliz coincidencia que hacía poco que había llegado al Perú la expedición geodésica trayendo entre otros a Louis Godin un académico francés arquitecto astrónomo que se había quedado en el Perú y que fue incorporado como catedrático de matemáticas y al cual el virrey le encargó que diseñe la reconstrucción de Lima y él fue el que dio algunas recomendaciones como que los edificios de Lima no tuvieran más de dos pisos que el ancho de los adobones fuera mayor y es el que dio la moderna o más o menos moderna edificación de Lima las disposiciones para la reconstrucción de los hospitales sin embargo seguían teñidas de aspectos religiosos y comenzaban generalmente con la reconstrucción de la iglesia y así fue en el caso del hospital de San Andrés las notas de las cuentas de la época que es lo único que tenemos porque no tenemos un relato propiamente muestran el gran esfuerzo desplegado pero no tenemos detalles de la nueva estructura del hospital se entiende por los actuales vestigios que mantuvo más o menos la misma arquitectura que tenía desde el siglo XVI sin embargo la realidad social de Lima era otra los amplios ambientes para pocos pacientes se veían ahora colmados de pacientes españoles o criollos que no podían atenderse primordialmente la atención también había variado además de la forma organizacional si bien el patronazgo real continuaba y por eso el hospital era denominado hospital real de San Andrés se organizó como estructura que lo administrara una hermandad hermandad 24 así se llamaban porque por alguna razón peculiar siempre estaba formado por 24 notables que a Luzanza y otros hospitales se encargaba de administrar el hospital esta hermandad actuaba como un patronato y un directorio pero tenía en realidad un administrador principal o mayordomo que se ocupaba de los detalles cotidianos y de llevar las cuentas este mayordomo administraba no solo las rentas reales que era una cuenta permanente sino las donaciones particulares y disponía con ellas de los arreglos sobre atenciones pagos a esclavos y fámulos así como el contrato de médicos y cirujanos en general el hospital no solía contar con más de un médico al mismo tiempo que tampoco era un médico a exclusividad o a dedicación completa lo frecuente en los hospitales de la época era que el médico contratado a un monto determinado por año pasaba visita dos veces o de repente hasta tres veces a la semana en algunos casos incluso menos dando indicaciones para cada paciente estas eran acogidas por los fámulos y los archilones quienes llevaban a cabo el día a día de los pacientes las indicaciones farmacológicas se surtían de la propia botica del hospital usando insumos que estaban disponibles en la huerta medicinal y si no eran suficientes se recurría a comprarlos en otras boticas privadas de la ciudad la alimentación era una de las indicaciones principales de la terapéutica y el médico también era quien le indicaba solía dividirse básicamente en dos tipos una alimentación fuerte o una alimentación suave finalmente basada en sopas y caldos con alguna pieza de aves de corral solamente en el convalesimiento se fortificaba con carne de res la base de la dieta eran más bien compotas y guisos de maíz con diversas vicisitudes el hospital continuó durante el siglo XVII y se iba acercando a los turbulentos días de finales del XVIII y comienzo del XIX cuando sufriría grandes transformaciones este es el momento tal vez en hacer un salto temporal y hablar de las momias de los incas no es posible hacer una reseña del hospital de San Andrés sin hacer referencia a un aspecto que no es par de su actividad hospitalaria pero que lo ha convertido en un foco de atención sobre todo recientemente y son estas momias de los incas que se enterraron aparentemente en uno de sus patios en primer lugar debemos recordar que el hospital de San Andrés era un hospital de españoles y por tanto de alguna manera en el contexto de la época era el lugar adecuado para mantener estas reliquias fuera del alcance de los indígenas nos cuenta la historia que el licenciado Polo Dondegardo en Cusco hacia 1559 se dedicó a buscar los restos encaicos y entre ellos se encontró estas momias de las cuales aparentemente encontró primero unas 4 o 5 que seguían siendo veneradas por los indios por su valor ritual y que fueron enviadas a Lima posiblemente aparentemente encontró otras más tenemos la referencia de Garcelazo de la Vega quien en los comentarios reales nos relata que él las vio personalmente y me permito leer este párrafo del libro 5 capítulo 29 de los comentarios reales donde dice así hablando de las momias dice y así lo mostraba su cuerpo cuando yo lo vi en el Cusco a principio de 1560 que habiendo de venirme a España fui a la posada del licenciado Polo Dondegardo natural de Salamanca que era corregidor de aquella ciudad a besarle las manos y despedirme de él para mi viaje el cual entre otros favores que me hizo me dijo pues que vais a España entrate en ese aposento ver si alguno de los vuestros que he sacado a luz para que llevéis que contar por allí en el aposento allí dice otra vez Garcelazo cinco cuerpos de los reyes incas tres de varón y dos de mujer uno de ellos decían los indios que era este inca huiracocha mostraba bien su larga edad tenía la cabeza blanca como la nieve el segundo decían que era el gran Tupac Inca Yupanqui que fue bisnieto de huiracocha inca el tercero era Huayna Capac hijo de Tupac Inca Yupanqui y tataranieto del inca huiracocha los dos últimos no mostraban haber vivido tanto que aunque tenían canas eran menos que las de huiracocha una de las mujeres era la reina Mama Runtu mujer de este inca huiracocha otra era de la Coya Mama Occio madre de huiracocha y es verosímil que los indios lo estuviesen juntos después de muertos marido y mujer como vivieron en vida termino con la cita de Garcilaso poco después que Garcilaso viera las momias incas en la casa donde Gardo tres o cuatro si no las cinco fueron remitidas a Lima con planes de ser inicialmente exhibidas en el hospital real de San Andrés ¿por qué razón se nos mandó al hospital real? probablemente no podemos tener la certeza pero probablemente porque era una institución real es decir dependía directamente del virreinato y sin embargo no tenía la condición de ser ni el palacio virreinal ni otras instalaciones porque además eran unas momias y por tanto siendo cadáveres estaban más bien cerca de los osarios y de los cementerios que había en el propio hospital lo segundo ¿por qué no fue a otros hospitales? porque este hospital era hospital de españoles y como hospital de españoles estaba más bien reservado al ingreso de los indígenas y una de las razones principales por las cuales se lo envía desde Cusco hacia Lima era para desarraigar este culto y este pasadismo que se hacía todavía en gran parte de la población indígena y que era muy temido por los españoles el padre José de Acosta las describió nuevamente en el mismo lugar en San Andrés hacia 1590 pero ya un tanto distinto nuevamente veamos su cita dice en su libro sexto capítulo 21 estaba el cuerpo tan entero y bien aderezado con cierto betún que aparecía vivo los ojos tenía hechos de una telilla de oro también puestos que no le hacían falta a los naturales y tenía en la cabeza una pedrada que le dieron en cierta guerra estaba cano y no le faltaba cabello como si muriera aquel mismo día habiendo más de 60 u 80 años que ya llevaba de muerto este cuerpo con otros de ingas envió el dicho pueblo a la ciudad de Lima por mandato del virrey Marqués de Cañete el mismo que funda el hospital de San Andrés que para desarraigar la idolatría del Cusco fue muy necesario y en el hospital de San Andrés han visto muchos españoles este cuerpo con los demás aunque ya están maltratados y gastados de allí de 1590 no tenemos ningún testimonio de las momias de los ingas hasta 1638 cuando Antonio de la Calancha confirma que las momias fueron enviadas por Polo Don de Garros o lo cual hay ninguna duda hacia el hospital de San Andrés pero dice que están ahora en un corral del hospital no tenemos después de estos testimonios más información pero si encontramos una clara secuencia en la que de ser traídas al hospital para ser exhibidas evidentemente ante los españoles pasan a estar en un corral y después pasan a ser enterradas aparentemente en ese mismo corral del hospital es probable que la falta de testimonios corresponda más bien a los efectos de la rebelión de Tupac Amaru de 1780 que causó gran temor y causó una reacción en la cual incluso se prohibió que se leyeran los comentarios reales a los indígenas en la idea de que con eso se podría solivientar nuevas rebeliones pasando al siglo XVIII y finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX tenemos que hablar ahora de la relación del hospital de San Andrés con la educación médica el hospital mantenía vinculación con la enseñanza de la medicina desde mucho tiempo atrás recordemos que las cátedras por las cuales se enseñaba medicina en la edad virreinal eran una secuencia de cátedras de distinta jerarquía la primera y más importante de la cátedra era de prima de medicina la segunda en importancia y también en beneficio que se pagaba el catedrático era la de vísperas de medicina la tercera era de método de galeno o terapéutica y la cuarta y última era la de anatomía el hospital mantenía esta vinculación con la enseñanza desde que en 1771 se estableció claramente que el hospital de enseñanza para anatomía y cirugía debería ser el hospital de San Andrés y ahí se menciona en esta indicación lo siguiente que también cito dice el catedrático de anatomía en este caso deberá pasar con sus discípulos al hospital de San Andrés de esa ciudad doce veces al año en otros días de los más a propósito para la sopresión de anatomía que practicará encargado sus manos el cirujano mayor de hecho hospital diciendo a los cursantes los nombres de las partes sus usos distribución de vasos y otros en presencia del catedrático para que se evite cualquier equívoco que pudiera ser perjudicial aquí vemos claramente 1771 recalco la fecha que la enseñanza de anatomía en esta época dos siglos casi después del descubrimiento de Vesalio se enseñaba todavía en Lima en forma totalmente medieval es decir con el médico o catedrático separado del cadáver leyendo un libro e indicando dónde están los suyos y las partes y siendo el disector o cirujano general el que tocaba el cadáver señalaba para beneficio de los alumnos es decir más de dos siglos después de que las decisiones las hacía directamente el médico las dibujaba y salía el libro como el libro de Vesalio en Lima todavía se había enseñado anatomía al estilo puramente medieval además el encargado de todo este tema era el cirujano del hospital con lo cual la relación entre la enseñanza de la medicina y el hospital era casi sin término de solución se diluía el cirujano no pertenecía a la facultad no pertenecía a la universidad y el catedrático sí pertenecía a la universidad sin embargo ambos actuaban en una forma consonante total cuando pasa el tiempo y tenemos que seguir ya viendo la relación con la enseñanza de la medicina tenemos que pasar un poco adelantándonos y cortando muchas cosas a la etapa fundacional de la escuela de medicina que le corresponde a Hipólito Unán Hipólito Unán por estas cosas del destino vivía muy cerca el hospital de San Andrés vivía también en el mismo Girón Guayaga pero en la calle Lechugal que está unos 150 o 200 metros más allá en el mismo actual Girón Guayaga y allí cuando él luego de su intento de ser primero catedrático de prime medicina que no lo logró catedrático de víspera medicina que tampoco lo logró catedrático de método de arena que tampoco lo logró no le quedó otra cosa que ya sin concurso tomar la cátedra de anatomía pero tomando la cátedra de anatomía la convirtió en un verdadero pequeño foco en el cual hizo la enseñanza total de la medicina y no solamente anatomía que se refiriera para esto hizo que fuera efectiva esta disposición de 1731 que establecía que siempre que hubiera enseñanza de medicina debería haber un anfietrato anatómico el que se había descrito para el San Andrés pero que él lo convirtió en un verdadero anfietrato anatómico en 1792 es bastante conocido que este anfietrato anatómico fue hecho con el gran apoyo del Virrey y que luego se plasma y se entiende este apoyo a partir del famoso discurso de cadencia y restauración del Perú con el cual se inaugura el anfietrato anatómico en 1792 este anfietrato anatómico que centra la enseñanza de anatomía que era lo más moderno de la medicina en ese entonces dio lugar a que a partir de ahí se formara una verdadera generación de médicos con los cuales luego en 1808 UNANUE da el siguiente salto y forma el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando recordemos que la razón por la cual el Hospital de San Andrés termina siendo la sede del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando cuna de toda la medicina moderna peruana es más bien azarosa la idea inicial de UNANUE era crear el Colegio de Medicina en el hospital muy cercano pasando la calle en el hospital de Santana el hospital de indígenas o de naturales como se decía entonces y para eso fueron todos sus intentos el propio Virrey le demandó a la hermandad de 24 del hospital de Santana que les diera un lugar para la creación de este colegio de medicina sin embargo la hermandad de 24 se resistía a esto puso múltiples pretextos incluso se envió unos planos a cargo del presbítero maestro para la construcción pero sucesivos dilaciones retrasos de parte de los miembros de la hermandad del hospital Santana finalmente llevaron a lo que fue ya una exasperación de UNANUE que decidió trasladarlo y pasar su hora fundacional al hospital de San Andrés pero hay que recordar que esa no era su visión original porque UNANUE un criollo destacado quería fundar su colegio medicina y cirugía en el hospital de indígenas porque a diferencia de esta visión totalmente de casta él tenía ya una visión moderna y mientras que el hospital de San Andrés pese a que ya atendía muchísima gente porque había mucho más criollos y españoles sin duda el donde tenía la mayor variedad de patologías y diversidad era en el hospital de indios el hospital de indios que por cierto tenía también su propio cementerio donde se calcula que habían enterrados por lo menos unos 100.000 indígenas en todos los tres siglos y los 100.000 indígenas que se enterraron allí están no en lo que actualmente es los restos del hospital santana sino sobre todo en lo que actualmente ocupa la plaza italia gran parte de la plaza italia era el cementerio del hospital santana y allí en ese terreno que pongamos hoy a nosotros circular deben estar enterrados aproximadamente unos 100.000 indígenas desde 1500 hasta 1800 aproximadamente bueno pues bien regresemos al hospital de San Andrés que por estos azares del destino se convierte en la sede del colegio de medicina y cirugía de San Fernando sobre la base de esta generación de médicos creados o criados en el anfiaturio anatómico y ahora se crea un hospital perdón una escuela de medicina tomando parte de los ambientes de esta manzana entera que es el hospital de San Andrés así el hospital se vincula con el nacimiento de la escuela médica peruana el colegio se convertirá luego como sabemos en 1856 en la facultad de medicina luego de un alejamiento desde 1808 hasta 1856 de su alma mater la universidad de San Marcos porque la escuela de medicina y cirugía de San Fernando se forma como una separación de San Marcos hasta entonces la enseñanza de la medicina era parte de las cátedras de San Marcos pero un anue ve claramente que la profesión médica no podrá avanzar mientras siga bajo la mirada todavía pasadista medievalista de la universidad y por tanto a partir del anfiteatro llega a la concepción de que hay que separarlo y se crea un colegio separado este colegio separado se reintegrará al seno de San Marcos recién en 1856 cuando la universidad de San Marcos sufre la reforma fundamental de su historia y pasa a tener en vez del régimen de cátedras el régimen de facultades que mal que bien continúa hasta la actualidad el colegio de medicina y cirugía de San Fernando también constituye un hito en la medicina peruana un hito que tampoco es suficientemente relevado la medicina y la cirugía eran dos profesiones distintas un año tiene uno de los grandes méritos de reunir medicina y cirugía en una sola profesión desde el anfiteatro hace sus conferencias clínicas para médicos y cirujanos en el anfiteatro en San Andrés y luego cuando se crea el colegio se crea un colegio de medicina y cirugía situación que es el primer la primera el primer colegio que reúne ambas cosas en España tendremos que esperar hasta 1880 en que se crea recién la fusión entre la medicina y la cirugía continúan siendo profesiones separadas aquí ya desde 1808 en el real colegio ya era una sola profesión hemos anticipado en todos los en el terreno español esto bueno pero regresemos al hospital de San Andrés mientras que la facultad de medicina comenzó progresando tuvo su primer piso segundo piso recordemos que era un internado donde los alumnos ingresaban a los 12 13 años en estudiar a completar sus estudios básicos y luego se ha ido con los estudios de medicina el hospital va convirtiéndose cada vez en un local más antiguo y más vetusto para las nuevas necesidades de la ciudad continúa el crecimiento de la ciudad y sin duda con el advenimiento de la medicina moderna se hace cada vez más necesario tener un hospital moderno así se comienza a construir el hospital 2 de mayo que todavía no tenía por qué tener ese nombre y que se inaugura el 8 de marzo de 1875 en esa fecha el 8 de marzo de 1875 el hospital de San Andrés ya bastante anticuado inadecuado para su condición pese a que en él se han iniciado tantos tantos primeros pasos no solamente de la medicina no solamente de la cirugía de la anatomía sino también recordemos de la psiquiatría con la loquería de San Andrés deja de existir como hospital el traslado de los pacientes del San Andrés hacia el 12 de mayo es todo un episodio propio del folclore limeño en la cual los pacientes fueron desfilando por las calles hasta ahí algunos aprovecharon para escaparse irse del hospital e incluso hubo un fallecido que aparentemente se despistó y luego lo encontraron falleció pero desaparece el hospital de San Andrés a partir de entonces y luego de más de 300 años de vida como hospital San Andrés comienza un destino nefasto en el cual ha ido reduciéndose y ha sido sede de más las más distintas actividades parte de la prefectura parte del ministerio de gobierno y policía ha sido colegio ha sido comisaría en fin ha tenido un destino no merecido para la cuna de la medicina peruana hospitalaria en la actualidad es una pena ver lo que queda del hospital de San Andrés queda algo queda el claustro central parte de la galería queda parte de la loquería pero sin embargo quienes están destinados a conservar esta joya de la medicina peruana han tenido un descuido enorme básicamente la beneficencia pública que hasta en sus más recientes y disparatadas decisiones ha decidido alquilar lo poco que queda para una galería comercial felizmente existen quienes seguimos valorando nuestro patrimonio histórico nuestras nuestras raíces y por eso es que desde la academia se ha hecho el llamamiento hace 15 años con un artículo un discurso del doctor Iza hace en la innovación de nuestro año académico por el doctor Arsestela y a partir de esta inclusión de la incorporación en las habitaciones académicas de una puntualización de la importancia del hospital de San Andrés además de la existencia de un reciente patronato que está también abonando a lo que debe ser el destino final del hospital de San Andrés o de lo que queda de él ser la sede del necesario imprescindible museo de la historia de la medicina peruana no hay lugar más adecuado para ser sede de nuestra historia y de todo lo que tenemos para aportar a ella que el hospital de San Andrés comencemos por la antigüedad prácticamente 17 años después de la fundación de Lima ya existe este hospital es decir es lo más antiguo que se tiene lo segundo que por su trayectoria no solamente pasaron por allí prácticamente todas las personas que hicieron algo en la historia de la medicina sino que también fue la sede para el nacimiento de la educación médica moderna fue sede de las cátedras de anatomía fue sede del anfietrato anatómico se dio su lugar a la enseñanza de la medicina moderna a través del colegio de medicina y luego de la facultad de medicina todo esto abona a que allí se pueda lograr las condiciones para que se forme el museo de historia de medicina sobre el museo de historia de medicina y sobre el repositorio de historia de medicina ha habido varios intentos pero todos frustros hasta la fecha ha habido y todos no es motivo de ahora también hacer un museo de historia de medicina que lo hizo el doctor que se ha tenido antes en el 2 de mayo ha habido varios intentos pero todos han quedado en nada gran parte de esas colecciones se han diluido en el museo de la nación donde el estar coleccionadas todas juntas ha desaparecido ahora están diluidas por culturas una gran cantidad de artefactos que se conservan en distintas manos particulares no tienen la posibilidad de un destino porque no existe un repositorio claro donde dejarlos esta necesidad esta necesidad de la creación de un museo de la historia de la medicina en el Perú se siente más cuando comparamos por ejemplo con el destino que han tenido otros hospitales coloniales en Santo Domingo donde se crea el primer hospital colonial esta es una de las dotaciones turísticas en otras en México el Palacio y la Medicina de México que fue la sede del antiguo hospital se conserva y es la sede de altos estudios de la Universidad Autónoma de México es decir en todas partes se mantiene un vínculo con sus raíces arquitectónicas solamente aquí característica lamentable de nuestras anteriores autoridades y de las actuales es que se mantiene en esta relegación a lo que nos queda siendo tal vez el hospital mejor implementado de la época biordial de toda América y uno de los mejores probablemente de todo el Imperio Español hoy día lo poco que queda lo estamos dejando que vaya ruinosamente desapareciendo como lo que se me ha pedido es que participe en esta tertulia y la tertulia es básicamente una conversación entre conocedores y pares solamente quiero terminar diciendo que lo que he intentado reseñar es algo que muchos seguramente comparten y solamente dar más razones por las cuales la finalidad última de esto no es el conocimiento histórico de una realidad pasada sino sobre todo tiene una vocación de futuro que hagamos esfuerzo para que un gran museo de la historia de la medicina peruana tenga lugar en el antiguo real hospital de San Andrés muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Salaverri por su muy brillante y documentada exposición no es el conocimiento